busca por abajo a la mesa perdon arena ah que fome ah que fome no pero pa' va a entrar esta fina ya hay que entrar abajo busca ya pues quiero Luis Miguel ¿cuál querí de Luis Miguel? yo bajé como 4 Luis Miguel ¿cuál le vas a poner Luis? ya esta esta va delgado madre ya la mejor me vas porque yo quiero que te vayas a la hora que yo quiera te detengo ojalá yo sé que es mi cariño te hace falta bueno yo soy tu dueña ya mucho no te faltan bien yo quiero no me faltan bien y quiero que conozcas mucha gente y quiero que te besen nuestros labios para que te guste ya listo no me quedas una tienda gracias